Con la evaluación de, en su momento hicimos el programa Conectar Igualdad en tres provincias de Argentina, Santiago del Estero, Córdoba y Catamarca. Ahí se formó un equipo, parte de ese equipo, concretamente Cintia Tamargo, siguió después una colega formada en Ciencias de la Educación, hizo una investigación de tesis de maestría sobre la integración de las TICs en las escuelas rurales, que dio lugar a este libro, que está disponible también en versión digital. Y a veces la investigación, como se dice, para la vida da sorpresas gratas también. El libro se hizo conocido, las maestras lo conocieron, seguimos el vínculo con las maestras durante la pandemia, hicimos dos experiencias de extensión concretas, una trabajando más en la dimensión comunitaria de las escuelas y otra trabajando más siempre con la integración de las tecnologías de la información y la comunicación, concretamente la computadora, la telefonía celular y las redes digitales. Y después hicimos más una experiencia ahora trabajando en segunda instancia con podcasts, con las maestras, que la oralidad en la ruralidad es una cosa importante y el podcast como un formato compatible con esa oralidad también nos sirvió. Y bueno, agradecemos la invitación del programa Café Científico, que depende de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad, o sea, del Rectorado. Más allá de esta propuesta de Café Científico, ¿por dónde se plantea y por dónde se planifica seguir trabajando en esta línea de investigación de ruralidad y tecnologías de la información y la comunicación? En la primera etapa trabajamos más la integración en este libro, que está disponible también en versión digital, trabajamos más la integración, como dije, la computadora, la telefonía celular y las redes digitales, en cuatro dimensiones del trabajo de la maestra. Y en una segunda etapa estamos trabajando más y se nos cruzó la pandemia en el medio y agudizó ese problema, es poca la integración que hay de esas tecnologías, no por razones de las maestras, sino que a veces hay problemas de infraestructura. Por ejemplo, no hay conectividad o no hay la cantidad de equipos suficiente para la cantidad de alumnos que tiene en la escuela, o sea, hay problemas que trascienden las capacidades de las maestras. Y hoy estamos trabajando más y estamos culminando esa etapa de trabajo en lo que llamamos alfabetización digital de las maestras. Y las experiencias que hemos hecho van en ese sentido, o sea, apoyarlas en la integración de las tecnologías de la información y la comunicación, en la enseñanza rural a nivel primario y de escuelas públicas.